Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto es lo que la Fórmula 1 debería aprender de la IndyCar acerca del reciente gran premio de Spa-Francorchamps y bueno, como sabemos el campeonato estadounidense lleva años evitando situaciones como la que tuvo que sufrir la Fórmula 1 en el reciente gran premio de Bélgica y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, la Fórmula 1 es uno de los shows con más seguimiento a nivel mundial cierto que su masa de fanáticos se concentra en gran parte en Europa, lo que no quita que tenga un gran seguimiento en otros lugares como América o Asia las carreras se retransmiten en multitud de países y cada uno de ellos tiene un contrato diferente con la FOM bueno, el tener acuerdos con distintas, con muchas televisiones diferentes hizo que históricamente la Fórmula 1 sea altamente inflexible las sesiones incluyendo clasificación y competencia son a una hora y de ahí no se mueven únicamente se acepta los retrasos por causa de fuerza mayor estos generalmente son ocasionados por la lluvia que impide que los monoplazas rueden con seguridad o por niebla que pueda afectar tanto a los coches como al helicóptero médico el cual debe asegurarse tanto de poder despegar desde el circuito como de poder aterrizar en el hospital de destino bueno, las televisiones siempre fueron motivo de peso para mantenerse inflexibles en este sentido estas carecían de la capacidad de alterar su programación especialmente durante fines de semana así como en canales de televisión con los que se va a poder alertar a sus espectadores del cambio de programación sin embargo, en los años recientes las carreras que se retransmiten en abierto son meramente anecdóticas los canales dedicados a la Fórmula 1 proliferan cada año por no mencionar F1 TV, la plataforma oficial de la categoría reina bueno, por lo tanto, hoy en día un cambio de hora de una carrera no es tan traumático como hace tiempo atrás sin embargo, la categoría sigue mostrando la misma inflexibilidad que hace muchos años algo que campeonatos como por ejemplo la IndyCar tiene superado desde hace ya mucho tiempo bueno, a pesar de que tanto FIA como Fórmula 1 se empeñen en decir que esto no tenía previsto de tanta lluvia lo cierto es que se sabía desde el día sábado y el riesgo de empeoramiento a medida que avanzaba la tarde estaba registrado sin embargo, nadie ha hecho nada esperando que de alguna manera todo saliera bien y no salió resulta especialmente frustrante viendo como horas antes de que se disputara el Gran Premio Spa Franco Chan sin problemas tanto en una competencia de Fórmula 3 como en una de la Porsche Supercar bueno, la IndyCar se enfrentó a situaciones similares anteriormente sin embargo, el campeonato estadounidense nunca tuvo problema en adelantar una carrera incluso acortando su distancia si eso garantizaba realizar la competencia un ejemplo sería la previsión de fuertes lluvias a las 16 horas en la que debería transcurrir la competencia la IndyCar adelantaría la celebración de la misma trasladando de la misma tratando de acabar antes de que llegara antes de llegar a las tormentas o al menos dar el máximo de giro posible aunque el sistema posee inconvenientes y siempre existe la posibilidad de que haya fanáticos que no se enteren a tiempo del cambio de hora la IndyCar intenta avisar con un mínimo de 24 horas por ejemplo lo cierto es que siempre será mejor perderse parte de la carrera con el propósito de verla en diferido que el hecho de que no haya carrera de ninguna de las formas bueno mover la competencia en un rango de hora no es garantía de que se pueda celebrar el día que así se quiera en este caso la IndyCar celebró carreras el lunes e incluso el martes y no solamente las 500 millas de Indianapolis sin embargo esto parece parece más complicado cuando se habla de Fórmula 1 aunque la FOM se sigue reservando el uso de circuitos los días lunes existen otros problemas los equipos mueven a una gran cantidad de personal y en ocasiones especialmente cuando se compite más allá de Europa resulta de forma logística imposible prolongar estancias o cambiar los vuelos bueno y más importante si cabe los comisarios mientras la IndyCar tiene su equipo de comisarios profesionales que viajan con el campeonato la Fórmula 1 se sigue nutriendo de voluntarios gente con otros trabajos que únicamente ocurren a los circuitos cuando existen eventos y cuya disponibilidad en días laborales no está garantizada viendo el perjuicio económico que parece suponer la cancelación de un evento y el daño de imagen que se genera si se repite la falsa carrera de una vuelta y el reparto de puntos bien haría la Fórmula 1 en tomar buena nota de la categoría estadounidense y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau